¿Cuál es el uso del gas natural vehicular como combustible en transporte? El uso del gas natural vehicular como combustible en transporte aporta ventajas económicas muy evidentes. Simplemente cuando vamos al surtidor y cargamos gas natural vehicular, pues automáticamente estamos obteniendo un ahorro económico que está alrededor del 30% si lo comparamos con los precios del gasóleo, pero es que puede llegar hasta el 50% si lo comparamos con los precios de gasolina. Adicionalmente, con todas las ayudas que hay para la compra o incluso para la conversión de los vehículos, pues por el hecho de tener un vehículo que funcione como un natural vehicular, nos podemos beneficiar de esas ayudas, ayudas de los planes PIBE, de los planes PIBE, que nos permite comprar los vehículos o transformar los vehículos de una manera más económica y además los ayuntamientos están lanzando programas como por ejemplo peajes gratuitos, aparcamientos gratuitos en las zonas verdes de las ciudades que permiten que la operativa al día a día con los vehículos que funcionen, haga natural vehicular, pues sea más económica para el usuario. ¡Gracias!